Son los familiares y simpatizantes de los centenares de presos palestinos en huelga de hambre en las cárceles israelíes. Ellos piden su liberación porque los reclusos se encuentran en detención administrativa sin haber enfrentado juicio y en muchos casos sin presentarse cargos en su contra. Se estima que unas 750 personas afrontan esta situación que rosa la ilegalidad. Los detenidos se sumaron a la huelga de hambre en respaldo a Bilal Cayet, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, quien inició esta medida de protesta el pasado 15 de junio. Lo hizo cuando iba a ser liberado después de 14 años en prisión por delitos de seguridad y ese mismo día, sin previo aviso, fue puesto bajo arresto administrativo. Los manifestantes, que portaron carteles con las fotografías de Cayet y varios de sus compañeros, acusan a Israel de usar estas detenciones de forma arbitraria. Y las organizaciones de derechos humanos advierten de que se trata de una práctica ilegal que debe erradicarse.